¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, escucharéis un poco de eco porque está la habitación casi vacía, solo quedan los cuadros, con lo cual, bienvenidos al canal y bienvenidos a noticias del DLC 4 de Dragon Ball Z Kakarot, que sé que os gustan. En este vídeo os voy a enseñar unas imágenes muy bonitas, muy chulas, en HD, que vamos a analizar de este DLC 4 de Dragon Ball Z Kakarot, que va a lanzarse dentro de poco, yo creo que sobre enero, febrero, más o menos, se puede lanzar, porque van a lanzar una actualización gratuita de PS5, Xbox y demás, de mejoras gráficas de lo que viene siendo el Dragon Ball Z Kakarot, y muy lejos no debe de estar el DLC. Recordad que el DLC forma parte del nuevo pase de batalla, que van a lanzar en Dragon Ball Z Kakarot, que se va a poder comprar, y está compuesto por 3 DLCs más, el de Bardock es 1, y bueno, vamos a ir con las imágenes, porque es interesante, y esto en el canal había que repasarlo, ¿no? Bueno, la primera es espectacular, es espectacular, todos conocemos esta habilidad, la hemos visto en Dragon Ball Xenoverse 2, el nivel de detalle que tiene Bardock es increíble. Claro, yo viendo el mapa, viendo el color del fondo, viendo el terreno parece que está en Namek, ¿vale? Viendo el terreno que los árboles son como azules y tal, y viendo la parte de arriba parece que está en el planeta Vegeta. Entonces, no sé muy bien dónde se ha hecho esta imagen, esta captura, pero es espectacular cómo se ve, o sea, es decir, Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego que te ofrece lo mejor de Dragon Ball Z. Es para revivir la historia de una forma tremendamente increíble, ¿no? Entonces, tenemos esta primera imagen del señor Bardock, ¿vale? Que es espectacular, que tiene el rastreador, han decidido poner este Bardock de Dragon Ball Z porque da muchísima más epicidad para el DLC y quieren ser fieles al Dragon Ball Z de los años 80, cuando... 80-90, década de 80-90, cuando se anunciaba este Bardock y demás. Yo lo entiendo, además, es bastante bonito, ¿no? Tenemos aquí otra escena de Bardock. Está clavado, ¿eh? O sea, es decir, está clavado. A mí es que este Bardock me encanta. Me gustan los dos. Me gusta el de Dragon Ball Super, Super Broly, pero también me gusta este Bardock y para mí este Bardock es muy épico. Es muy increíble este Bardock, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues a mí me parece un personaje digno de admirar y un personaje que nos va a dar muchísimo juego. Además, la historia creo que va a ser muy bonita. Incluso van a superar al DLC de Trunks, del Guerrero de la Esperanza. Con lo cual, que por cierto, lo tenemos que jugar en Twitch, en la Switch, pero hasta que no esté en el nuevo piso, que va a ser la semana que viene, pues no vamos a poder jugar. Entonces, esta imagen de Bardock está muy bien también. Vamos a analizar la siguiente porque aquí el mapa ya me desconcierta. Esto ya sí que creo que puede ser o el planeta Vegeta o no lo sé, porque si vemos lanzar la habilidad de Ki a Bardock, si vemos la imagen, a la izquierda del todo hay como un enemigo, pero es todo peludo. Yo no sé qué tipo de enemigo es este. Parece un enemigo nuevo. No sé si os fijáis. O sea, es decir, si miráis la foto, a la altura de la cintura de Bardock, en la izquierda, hay un enemigo bastante curioso, bastante peculiar, que no sé quién es. Ni sé cuál es, ¿eh? Así que, bueno, ahí os lo dejo, ahí os lo dejo. Y por último, por último, esta habilidad que no la está lanzando Bardock y nos están dando un mensaje, la están lanzando un miembro del escuadrón de Bardock, si la estáis viendo. Es una imagen que a mí me recuerda muchísimo a Dragon Ball Z y a mis etapas en Dragon Ball Z y es tremendamente espectacular. Y tengo muchísimas ganas de jugar este DLC con todos vosotros. Todavía queda mucho contenido de Dragon Ball. Y esto es lo que tengo preparado para hoy, ¿verdad? Esto es lo que tengo preparado para el DLC 4, que más o menos ya lo hemos visto en las escanes de la OV Jam, pero ya han salido las imágenes en HD. ¿Qué quiero deciros con esto, gente? ¿Qué quiero deciros? Muy importante. Ahora, estáis viendo los vídeos programados, yo ahora mismo me encuentro haciendo la mudanza, llevando las cosas a mi piso, llevando y organizando todo, dando los retoques finales a la habitación gamer para grabar, ordenándolo todo, absolutamente todo. Así que pido ahora mismo que le deis al botón de like a este vídeo porque realmente lo necesita, porque realmente se lo merece, porque Dragon Ball es lo mejor que nos ha podido pasar. Y a partir de ahora, ya os subiré un vídeo esta semana, pero a partir de ahora empieza una nueva aventura, una nueva etapa con todos vosotros, porque no os voy a abandonar muchos juegos, mucha variedad de juegos. Echaremos en marcha el canal secundario oficial de gameplay, donde repasamos noticias, jugaremos juegos que me gustan mucho realmente, jugaremos al canal de Twitch también, que estaba jugando por las noches al Fortnite y ahora no he podido hacer directo porque me encuentro con toda la mudanza. Así que recomiendo a todos vosotros, gente, que vayáis al canal, porque realmente esta semana va a ser un poquito floja, pero a partir de la semana que viene vamos a arrancar con una ilusión tremenda, con unas ganas de trabajar, de enseñaros contenido, de disfrutar, de jugar al The Breakers, que no he podido jugar. También esta semana vais a tener una review de qué me parece el juego, porque mucha gente habla de fracaso, en fin, vamos a hablar de todo esto. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita y nos vemos muy pronto. Atentos al canal, muchas gracias, espero con ansias el DLC 4, me lo decís en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima, chao. Chau. Chau.